Acepto el reto Hola, soy Moisés de la Cafetería 4 del Espolón y quiero que vayáis a probar el pincho que hemos creado para este reto que es jugo de corderito a la reducción de vino gordón con sal de vino Quiero que vayáis, que lo probéis y a ver que opináis y que me votéis ¿Vale? De acuerdo, venga, gracias ¡Gracias!